¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Dentro de los coleccionables de la temporada 8 vamos a encontrar los peces. Y los peces nos van a servir para distintas cosas. Una de las cuales nos van a poder servir es para conseguir uno de los estilos de atunado, que es palito de pez. Para conseguir palito de pez nos pide que tengamos 25 tipos de peces distintos. Hasta el punto de ahorita hay 33 disponibles dentro del juego. Los demás todavía no han salido y van a salir en una futura actualización. Pero en este video les voy a enseñar cómo sacar todos y cada uno de esos 33 peces. Así que vamos con el intro y les enseño paso a paso cómo conseguir todos y cada una de ellas. Una vez que ya estamos dentro de la partida solo vamos a necesitar dos cosas para poder conseguir todos los pescados. Y es una caña de pescar y una caña de pescar profesional. ¿Qué les recomiendo venir a estas tiendas? Hay dos tiendas. Se llama Carb and Carb. Lo que vamos a hacer es, en estas tiendas vamos a encontrar bastantes cañas de pescar. Lo que vamos a hacer es venir y buscar la caña de pescar normal o la profesional. Los arpones funcionan como una caña de pescar normal. No funcionan como una profesional. Entonces tengan en cuenta eso para el momento en que vamos a necesitar los peces. Les recomiendo la ubicación que se encuentre en acantilados arenosos porque de este lado vamos a tener una máquina de mejora. La máquina de mejora la vamos a encontrar en esta zona. Nada más que ahorita como estoy en el laboratorio de batalla no me va a salir. Pero en solo duos, trios y squad va a salir aquí. Entonces aquí agarramos una caña de pescar. Y en caso de que no nos toque profesional aquí la podemos mejorar por 300 de oro. Una vez ya teniendo las cañas de pescar vamos a ver que los peces se van a poder conseguir de la siguiente manera. Los peces van a salir en distintas zonas y van a estar divididos en secciones. Hay peces que se pueden encontrar en todas partes. Hay peces que se pueden encontrar en zonas costeras. Peces en zonas montañosas, zonas boscosas y zonas pantanosas. Les explico un poco como está dividido el mapa. Si vamos a buscar las zonas costeras vamos a tener que venir a esta zona, a la costa creyente, a toda la parte de aquí, toda la parte de aquí arriba. Todo esto es una zona costera. Las zonas montañosas va a ser toda esta zona. Aquí arriba, aquí a la izquierda de albercas adormecidas, muy buen lugar. Y todo esto en frente del campo Calenja. Esto es montañosas. Pescas boscosas es única y exclusivamente esta parte de la Alameda Frigida. De aquí todo este río hasta acá, hasta el puente. Y feudo furtivo, todo el lago que se encuentra aquí. Y pantanosas es toda la laguna lodosa. Teniendo entendido bien cuáles son esas cuatro zonas, ya sabremos dónde buscarlos. Ahora les explico cómo conseguir todos y cada uno. Para nosotros poder conseguir el pescado número uno, nos dice que lo podemos conseguir en todas partes. Entonces, no importa la caña de pescar, no importa dónde, simplemente pesquemos. El pescado verde en todas partes. Pescado azul en todas partes. El pescado de escudo en todas partes. Este es el primer pescado que tiene una zona distinta, que es zonas costeras. Entonces, para conseguir el pescado escudo rayas negras, vamos a tener que venir a esta zona. Aquí es lo que les decía, zonas costeras, toda esta zona, toda la parte de arriba. Y aquí lo vamos a poder encontrar. El siguiente nos dice zonas muscosas, que sería feudo furtivo y sería la Alameda Frigida. El siguiente, el pes escudo rosa, dice en todas partes, pero necesitamos forzosamente una caña de pescar profesional. Si no tenemos la caña de pescar profesional, no va a salir. Les repito, el arpón no sirve para estos. Luego, para el pescado escudo azul claro, nos va a decir que en todas partes, el pez de sorbo en todas partes, el pez de sorbo amarillo en zonas pantanosas, eso quiere decir que lo vamos a tener aquí en la Laguna Lodosa. El siguiente nos dice que es en zonas montañosas, esto quiere decir que lo vamos a conseguir aquí en Campo Calinge o en todo este río que se encuentra hacia acá arriba. El siguiente pescado nos dice que es en zonas costeras, pero durante la noche. Entonces hay que estar en toda esa parte de acá arriba, de la zona creyente y todo esto, pero durante la noche. El siguiente pez es el pez de sorbo blanco. Este es el pez más difícil de conseguir ya que nos pide tres condiciones. Que es zona pantanosa durante la noche y con una caña de pescar profesional. Eso vas a tener que conseguir una caña de pescar profesional o una caña de pescar. Las cañas de pescar hay aquí, hay acá, hay acá. Y un tip que les recomiendo es que en esta casa hay un banco de mejora. Entonces si se encuentra una caña de pescar en esta zona lo pueden mejorar y simplemente durante la noche hay que pescar en estas partes y con eso ya tendremos ese pescado. Para la siguiente parte vamos a tener estos, los minis pescados tienen algo muy interesante y es que para poder conseguirlos los tienes que pescar únicamente donde haya agua. No necesariamente una zona donde haya peces, sino que lances la caña de pescar a cualquier parte donde haya agua y van a salir. Si buscas donde hay peces estos no te van a salir. Entonces este lo vamos a poder encontrar en cualquier parte. Este igual en todas partes, igual en todas partes. Este es durante la noche, o sea en todas partes, pero mientras sea de noche. Y el pescado azul en zonas costeras. En la capita de zonas costeras es toda esta parte de acá arriba. Luego vienen las medusas. Las medusas orbas se encuentran en todas partes. En la medusa van a ir índice zonas montañosas y requiere de caña de pescar profesional. Zonas montañosas, toda esta parte de campo calinge. Y en la parte de aquí de albercas adormecidas. Y hasta acá. Hasta este pequeño río. Les recomiendo que vengan a esta zona. Ya que aquí vamos a tener bastantes lugares de pesca. Y en albercas adormecidas vamos a tener un banco para poder mejorar el arma. En caso de que no nos haga una caña de pescar profesional. Luego medusa púrpura en zonas costeras. Ya les enseñé. Medusa vanguardista. Dice durante la noche. O sea eso quiere decir que en cualquier parte de todo el mapa. Mientras sea de noche. Y no importa la caña de pescar. La medusa cariñosa. Son las pantanosas que es toda la laguna lodosa. Luego nos vamos a los pescados cubos. Que es pescado sombrío en todas partes. Bastante fácil. Pescado sombrío azul. Todas partes igual. Todas partes. Todas partes. Y todas partes. O ven. Este simplemente pescando nos va a salir. Es un trope completamente al azar. Luego viene el pez picante fundido. Todas partes. Exactamente igual. El pez picante a la deriva en zonas boscosas. Entonces únicamente en el río de la Alameda afligida. Todo esto. Y en todo furtivo. Lo vamos a poder encontrar aquí. El siguiente nos dice en zonas montañosas. Entonces regresamos a las zonas montañosas. Que es todo enfrente del campo Calinge. El río de albercas adormecidas. Todo lo de aquí arriba. Este río. Hasta esta zona. Luego viene el pez picante sureño. Zonas pantanosas. Regresamos acá. La laguna lodosa. En esta zona lo podemos encontrar. Y como último. El pez picante azul cielo. Zonas costeras. Vamos a venir acá arriba. Y aquí lo podemos encontrar. Esos son los 33 pescados que están ahorita disponibles dentro del juego. Y cómo es que se puede conseguir cada uno de ellos. Como ven cada uno tiene sus propias condiciones. Y cada uno nos dice cómo lo vamos a poder sacar. Entonces teniendo entendido cuáles son las cuatro zonas que tenemos. Y que tenemos que conseguir una caña normal o una profesional. Ya sabemos exactamente cómo conseguir todos. Y cada uno de los 33 pescados que están disponibles ahorita. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Me podrían ayudar mucho utilizando el código. Sasukub3 en la tienda del fornet. Yo les los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao. Chao. Chao.